El escenario de la Amazonía La Amazonía es un escenario sensible por la alta complejidad de sus actores, o sea, diversas visiones culturales, diversos grupos y también una diversidad de recursos naturales renovables y no renovables, lo cual en muchos casos genera también una problemática y una conflictividad alta entre los diferentes actores que habitan la Amazonía u otros actores que no habitan la Amazonía pero que tienen intereses en ese espacio. Entonces, es un escenario, creo yo, muy sensible, tanto por sus características naturales, por sus características culturales, y es un escenario obviamente muy importante para el Ecuador y también para la región y obviamente también para el mundo. El rol de FLA en el proceso de construcción de la gobernanza intercultural ha sido más un rol, o es, un rol de facilitación, de facilitación de estos procesos de diálogo, de facilitación de estos espacios de diálogo, de hacer que los actores diversos se encuentren y se reconozcan entre sí. Es también un rol de generación de capacidades, de fortalecimiento de capacidades, de compartir saberes y de generar competencias interculturales. En la Amazonía ecuatoriana se asienta la mayor extensión de bosque primario del Ecuador, albergando una biodiversidad inmensa y además acogiendo en sus territorios a 10 de las 17 nacionalidades indígenas del país. Pastaza es la provincia más grande del Ecuador, y cuna de siete nacionalidades indígenas, de ahí su importancia y su riqueza. En este espacio geográfico, cohabitando diversidad de actores, es uno de los espacios más propicios para llevar adelante un proceso de gobernanza intercultural, entonces es uno de los elementos primordiales para impulsar el proceso en la provincia Pastaza. Debido al proceso de colonización con la evangelización, se produjo división de familias, explotación de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y ecosistemas, ubicando a los colectivos amazónicos entre los grupos sociales más afectados por la inequidad, la pobreza económica y la discriminación social y cultural. Por ejemplo, los záparos, y tanto también los shualas y otras nacionalidades, se han visto obligados a luchar, a defenderse, inclusive con mucha violencia, o sea, a declararse en guerra contra los asentamientos de los españoles en ese entonces, y han quemado estos asentamientos, porque ellos consideraron que no estaban respetando la vida aquí en las comunidades. El territorio significa la vida, significa el sumacause, significa el bien vivir, significa el pasado, el presente y el futuro. La riqueza donde nosotros vivimos es casi natural, donde el consumo de cada una de las familias es bien natural, lo que es caza y pesca, las construcciones de las viviendas mucho mejor han sido solo así, típica culturalmente. Entonces, tal cual vuelvo y repito, para llegar a esta comunidad, se llega por medio de vuelo. La promulgación de la Constitución Política del Ecuador en el 2008 y las leyes conexas, que en su contenido reconocen la plurinacionalidad y la interculturalidad como principios constitucionales, plantea también la conformación de circunscripciones territoriales indígenas como regímenes territoriales especiales y con la posibilidad de conformar gobiernos autónomos. El proceso y la ruta de la gobernanza intercultural que la FLA ha impulsado en la Amazonía ecuatoriana busca promover y fortalecer nuevas formas de gobernanza y de relacionamiento en la Amazonía ecuatoriana, construir y consolidar estas formas a través del diálogo, a través de la reconstrucción relacional, a través de la transformación positiva de los conflictos y del equilibrio de poderes entre la diversidad de actores de estos espacios territoriales. Este planteamiento es de suma importancia para que los pueblos y nacionalidades amazónicos vean fortalecidas sus capacidades orgánicas como una estrategia territorial a largo plazo, para poder ejercer los derechos planteados en la nueva constitución en el ejercicio de nuevas formas de gobierno intercultural. Los gobiernos parroquiales, con la municipalidad de Pastaza y con el gobierno provincial, se emprendió la elaboración de plan de desarrollo y ordenamiento territorial, ya que las parroquias de la provincia de Pastaza están desorganizados, o sea, están totalmente mal orientados políticamente. La provincia Pastaza y específicamente los espacios de los territorios y los espacios de las nacionalidades indígenas, existían en su realidad confrontación, conflictos de límites territoriales, conflictos de entendimiento, los cuales en extraídos a estos espacios de diálogo fueron establecidos y construidos e impulsados en su transformación hacia la transformación de ese conflicto como una nueva forma de relacionamiento. Es así como a través del diálogo y la planificación se generó un espacio de gobernanza para el logro del objetivo común de la parroquialización. Hubo como 14 mesas interinstitucionales, donde se fueron puliendo, donde se fue ya tratando de que todo quede en feliz término para que ese proyecto ya sea aprobado. Y así sucedió, está aprobado en el seno de consejo. Nosotros debemos manifestar que teníamos el apoyo de la FLA, de esta fundación que estuvo casi desde el inicio apoyándonos y de igual manera la GIS. La corporación alemana también nos apoyaron desde un inicio. La estrategia a seguir fue vital para la concepción de los objetivos, llevando al proceso de diálogo intercultural sostenido por las siguientes fases. En la fase 1, donde se dio la construcción de planes de vida de las nacionalidades y la cimentación de confianza con encuentros culturales y la generación de competencias interculturales. A la nacionalidad ondoa en la construcción de su plan de vida como un instrumento de gobernanza hacia el exterior y de relacionamiento en el interior de la nacionalidad. Este proceso fue como el pilar, la referencia o el instrumento de articulación de estas formas de planificar que tienen las nacionalidades, porque son formas muy particulares, ancestrales, integrales, diversas, cosmogónicas de planificación y organización del territorio y en qué medida estos planes de vida se articulan o se relacionan o son parte de las formas de planificación que se llevan adelante en las estructuras públicas. En la fase 2, cuando iniciaron los encuentros dialógicos para la comprensión de visiones diversas de cada colectivo. En la fase 3 se abren espacios de participación ciudadana y se concreta la articulación de visiones de los diversos en la elaboración conjunta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pastaza. Este proceso fue un aprendizaje mutuo. ¿Por qué lo digo un aprendizaje mutuo? Mientras que nosotros desde la instancia de planificación, desde la Secretaría de Planificación, seguíamos o estábamos dando los parámetros para que se puedan hacer los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con la participación ciudadana, también en el tema de la provincia de Pastaza y especialmente del Cantón Pastaza, con las nacionalidades, incorporarles a estas nacionalidades en este proceso, fue muy bueno porque con ello pudimos nosotros aprender y revisar su planificación interna que ellos ya lo habían tenido desde hace mucho tiempo. Y en la fase 4 se consolida el espacio de gobernanza de la Mesa Técnica Interinstitucional del Cantón, que deriva en la concreción de una política pública intercultural de amplias dimensiones. La reforma territorial de acuerdo a los territorios de las nacionalidades indígenas de Pastaza. La ventaja que se tiene es que hay una relación muy buena entre todos los que están conviviendo en este cantón y la facilidad de que ellos puedan gestionar presupuestos incluso de cooperaciones internacionales o más adelante que como su territorio se encuentra conservado puedan sustentarse mediante venta de servicios ambientales. Muy importante, entre las nacionalidades han hecho el mesa de diálogo entre institucional para poder administrar dentro del territorio cada una con sus comunidades y para poder lograr sus necesidades. Esto sin duda es un hecho histórico, único y de relevancia mundial que está siendo gestado en nuestro territorio y que es una realidad gracias a procesos democráticos y sociales. Era mi sueño allá de ver cómo se puede construir procesos de autogestión en los territorios de las nacionalidades indígenas y justo el arranque de esos procesos de ordenamiento territorial yo lo vi como una oportunidad también de decir ahora es el tiempo allá realmente que las nacionalidades comienzan a definir cuáles son sus estrategias que ellos quieren desarrollar en su territorio. Para mí una experiencia importantísima, se llegó a estos objetivos porque tuvimos también ya el placer de tener la documentación correspondiente con el apoyo de Gloria Veloz. Se concretó todos los estudios, se pudo tener todos los temas técnicos, se pudo llegar también a la socialización con la mayor parte del sector de las nacionalidades o el sector indígena en los que ellos estaban plenamente de acuerdo. A mí me parece que toda participación ciudadana, en este caso de las nacionalidades de nuestro cantón que son muy dispersas, me parece positivo y en este momento lo que están haciendo los pueblos de las nacionalidades es un asunto de vis a vis, o sea, asumir responsabilidad en su propio desarrollo pero también asumir derechos de participar de la riqueza nacional. Por lo tanto, yo voy a brindar el acompañamiento necesario y a su vez me comprometo a informarme al detalle de todo este proyecto. A la sociedad ecuatoriana, el proceso de construcción y consolidación de los gobiernos autónomos de los pueblos indígenas pueblos y nacionalidades indígenas es un proceso y es una forma de convivir en armonía la diversidad poblacional. Entonces, es una apuesta hacia la consolidación y la construcción del Estado plurinacional que establece y reconoce el marco constitucional ecuatoriano. Este claro ejemplo de gobernanza intercultural contribuye al debate nacional en torno a la construcción del Estado plurinacional relatando una iniciativa inédita en el país de reformar los límites de cuatro parroquias rurales y crear dos parroquias más en el Cantón Pastaza, de acuerdo a los límites de los territorios de seis nacionalidades indígenas del Cantón. Con diálogo, con reconocimiento mutuo, con participación y sobre todo trabajando articuladamente por un objetivo común se generan mejores sociedades, mejores seres humanos, se consolidan los territorios interculturales. ¡Gracias!